Soy un profesional senior, tengo la edad de retiro y no me retiro, pero viene la pandemia. ¿Cómo me reinvento? La pregunta es ¿cómo me reinvento? ¿Cómo cambio las piezas para generar valor incluso en este contexto? Y a mí me pasa en el día a día que estoy haciendo eso, estoy mutando. Lo que yo normalmente hago pre-COVID son reuniones como entrenador Carnegie, donde me junto con 20 personas, 25 personas y comparto ideas con ellas y ellos y estoy cerca de ellas y ellos y les saludo de mano y les saludo de besos si corresponde, pero ya no puedo hacer eso. Ya no puedo viajar a otra ciudad en mi país a entregar los conocimientos de Carnegie. No puedo porque no me dejan. Hay pandemia, hay distanciamiento social, no puedo estar cerca físicamente de las personas. ¿Qué hago? Tengo dos opciones. Una es mirar al suelo y depresionarme o la otra es mutar. Y en el caso de Carnegie es mutar con mi compañía. Dicho de otra manera, comenzar a entregar lo mismo que hacíamos presencial, pero ahora virtual. ¿Y qué hago como asesor de LinkedIn? Lo mío normalmente era virtual, vi Skype, pero ahora muto y amplio mi espectro. Ahora no solo es Skype, es Zoom, es WebEx, es cualquier plataforma que me permita hacer lo mismo que hago. ¿Y qué tuve que hacer en ese proceso? Aprender. 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 ¿Cómo rayos se usa Zoom? ¿Qué es esto de Teams? Etcétera, etcétera. ¿Qué es esto de Teams? Para también ser más visibles o buscar mayores ofertas de empleo o de trabajo. Fíjate, muchos profesionales jóvenes, pero seniors también, han llegado a la conclusión de que debieron haber prestado atención a las redes sociales en general, pero a LinkedIn en particular, para promocionarse, mover sus productos, mover la posibilidad de recolocarse. Entonces, yo ya venía haciendo trabajo, igual que tú, en términos de promoción usando redes, en mi caso particular, en ese tiempo ambos fuertemente en LinkedIn. Entonces, lo que hice fue seguir haciendo lo mismo, pero mutar en términos de ofrecer cosas distintas, contextos distintos, con promociones distintas. Están intentando saber cómo rayos usar esto, cómo sirve, cómo ayuda, porque no es tan intuitivo como otras redes. Y hay algunos que están también agregando quizás Twitter, quizás Pinterest, básicamente una red donde estén los posibles y las posibles clientes. Así que lo que básicamente a mí me ha ayudado es que yo ya traía un momentum. No sabía que me iba a servir en una pandemia como esta, porque igual que todos, no sabía que vendría. Pero cuando vino, yo entré en modo automático con una manera de pensar, que es siempre buscar la oportunidad. ¿Dónde está la oportunidad en el confinamiento, en el trabajo remoto? ¿Dónde está? Y empecé a buscar. Y lo que he venido haciendo es compartir ideas respecto de eso. Este live no nace de la casualidad, no es debido a los astros, es debido al trabajo previo, que hace que ya hayamos tenido una actividad sin estar en el mismo país, en ese tiempo tampoco, hablando de algo que nos convocaba. Entonces aquí es lo mismo. Es cómo hago para volverme relevante, llegar a mucha gente sin poder salir de mi casa. Y eso lo podemos hacer a través de medios como este, LinkedIn y cualquier otra, Facebook y cualquier otra red que tú y tu cliente usen. Por ejemplo, el reinventarme y el darme cuenta que varios de los servicios que yo doy, ahora hay mucha gente que también lo está dando. Por ejemplo, ahora hay muchos asesores de LinkedIn en todos lados y personas que tú dices, oye, de unas dos semanas hasta ahora, primero estaban buscando empleo y ahora están dando asesoría laboral. Y entonces sí está empezando a ver mucha gente que empieza a proliferar siendo expertos o gurú en cualquier cosa. Y, por ejemplo, en el caso de yo que quiera buscar algún tipo de asesoría o algún tipo de capacitación, también tengo que tener mucho cuidado con aquellas personas que están saliendo de un momento a otro y que están también regalando el trabajo o también están dando lo mismo que tú. Y entonces aquí entra en juego el factor diferenciador. En aquel momento también comencé a hacer un trabajo que estaba desde LinkedIn y también desde otros portales. Casualmente antes de empezar el streaming yo le estuve indicando, le pregunté también a Gabriel si había sido afectado por esta situación y me dijo no, había tomado mi precaución y desde LinkedIn empezó a disparar esto. Yo había notado esto, pero antes, de hecho, desde el 2018 cuando LinkedIn empezó a hacer ese algoritmo, ese cambio de algoritmo repetitivo, porque antes tú compartías una publicación y casi que cualquiera tenías al menos 5.000 visualizaciones. Entonces, esto me hizo mi entender de que toda, de que, ok, necesito tener presencia en las redes sociales, pero estas constantemente van cambiando como su algoritmo. Entonces, de repente tú consigues la gallina de los huevos de oro, tal vez LinkedIn, en donde tú consigues bastante visualización, pero después cambia, muta y la dinámica se te transforma y te encuentras con un momento en el que no consigues clientes, no consigues oportunidades y lo ves todo complicado, como por ejemplo en Facebook en el 2018, también creo que fue su mismo año, en el que antes dabas la opción de poder tener muchos seguidores y tenían niveles de interacción impresionantes, pero cambiaron la dinámica y ahora las páginas de empresas con muchos seguidores tienen niveles de interacciones muy bajos y a veces te puedes conseguir con páginas de fanpage que tienen 50.000 seguidores y muy poco nivel de interacción. Entonces, esto me hizo mi entender, oye, no puedo llegar y poner todos mis recursos solamente de LinkedIn, sino necesito utilizar distintos medios para ser visibles por varias plataformas y desde ese punto empecé a utilizar Pinterest que me está dando hasta varias veces más nivel de interacción que desde LinkedIn, hasta inclusive YouTube y desde LinkedIn. Y entonces esto hizo que esta situación no me golpeara tanto. Y es muy importante el reinventarse, pero con tiempo. Y estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. Gabriel, me tomé este espacio y me... No, tranquilo. Gracias por eso, porque efectivamente tienes razón. Han aparecido muchísimas personas que intentan ayudar a otras personas en LinkedIn y de hecho probablemente regalan su trabajo porque no tienen la habilidad de vender su trabajo, no la han desarrollado todavía. Ahora, eso no es algo nuevo. Yo llevo como ocho años desde que empecé a comprender en LinkedIn y empecé a sacarle provecho para efectos de poder vender lo que nosotros hacemos en Carnegie. Yo creo que alguna vez lo conversamos. Yo me convertí en experto en LinkedIn intentando comprender cómo usar la herramienta para los fines que entendía, cuáles eran vender más cursos de Carnegie en Chile. Y sin querer me convertí en el tuerto en el país de los ciegos. Ahora, en ese contexto empecé y llevo mucho tiempo. Y en ese mucho tiempo he ido progresando porque esto muta. Así que si yo soy experto en algo que muta, tengo que mutar con ese algo. Pero durante ese tiempo he visto mucha gente que aparece, ayuda, es experta, pero después desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque no se dedican a esto al tiempo completo. Es solo una actividad mientras encuentran trabajo en su actividad. Así que he visto antes que pase esto, muchos expertos que hacen ruido y después se esfuman. Es un hecho de la causa. Va a suceder eso así. Entonces, ¿cuál es el diferencial? El diferencial debería ser tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva esta persona? Referencias. ¿Cuántas referencias recibe? ¿Están en el propio perfil? En LinkedIn, por ejemplo. Si vas a recomendaciones, puedes encontrar recomendaciones. Y consultar a personas. Es ahí el diferencial. La experiencia previa. El historial. Si una persona aparece ayudando y es, no sé, kinesiólogo, con el respeto que tengo por los kinesiólogos, probablemente estamos hablando de un profesional que está intentando recolocarse y mientras tanto hace algo. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo estoy de acuerdo contigo también en términos de que aquí hay que ser mutante. Y mutante rápido. ¿Qué significa? Hacer combinaciones improbables. Si lo pensamos con atención, Luis, la posibilidad de que tú y yo estemos en este live es, lógicamente hablando, tendiente a cero. Porque tú y yo nunca hemos estado en el mismo país, nunca al mismo tiempo probablemente. Nunca hemos trabajado en el ambiente físico. Todo esto ha sucedido en línea. Y aquí estamos, en un live. Eso es combinaciones improbables. Estoy trabajando con un arquitecto que tiene una idea potente, que no es de arquitectura. Estoy trabajando con una especialista que representa value drivers en Chile. Que es una suerte de plataforma o sistema que te permite entender qué son los valores conductores. Estoy combinando cosas, combinando personas, combinando expertise. Y el problema con los senior, desde mi punto de vista, es que nos volvemos rígidos. No, no, yo soy ingeniero. Sí, sí, pero ya no necesitamos ingenieros como tú ahora. Ahora necesitamos una cosa distinta, un ingeniero distinto. Entonces, pero es que yo he sido así siempre. Sí, pero ya no necesitamos. Hay que enmutar, especialmente en estos días. Oye, lo mío es dar capacitaciones en línea, en modo presencial. Bien, pero ya no las hacemos. Cuando empezó esto del distanciamiento físico y luego las cuarentenas o el confinamiento, te vuelvo a decir, había preparación previa, pero no sabía que me estaba preparando para esto. Había hecho webinars usando otras plataformas, no Zoom, una plataforma de webinars. Y había aprendido un poco de cómo hacerlo. Así que cuando llegó, lo único que hice fue tomar las piezas y ponerlas de manera distinta. Porque de la manera en que las tenía ya no funcionaban. Y con eso avancé. Entonces, lo que he venido diciendo todo este tiempo es, deja de mirar televisión, mira lo que tienes, ve cómo lo combinas y salgamos a ofrecerlo o ofrezcámoslo en el mercado. No tengo que moverme. Mira, estoy comunicado con España, quizá con personas en Perú, entiendo, quizá en Chile, quizá en cualquier parte del mundo. Combinaciones improbables para un senior que no es digital, que es un baby boomer probablemente, o que es un X y que no es demasiado digital. Imagínate esta situación. Ok. Yo de repente estoy trabajando, soy perfil senior, estaba trabajando por esta situación de lo del comité. Me he quedado sin empleo. Y entonces me encuentro en una situación en la que necesito reinventarme y necesito buscar o pensar, oye, o emprendo o busco trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el mejor curso de acción? Porque, por ejemplo, ya comprendo que necesito reinventarme y necesito sentarme aquí y empezar a preguntarme, oye, ¿cómo funciona esto de LinkedIn? ¿Qué red social tengo yo que utilizar? Porque es que ya esto me saca a mí de mi zona de confort y también entiendo que no es que me tenga que estar sentando a ver Netflix y esperando que alguien de repente se ponga en contacto conmigo, porque esto es lo que es real, pero realmente improbable. ¿Por qué? Porque aparte de mí, todo el mundo está muy activo. Entonces, no se trata solamente de mí. Ya yo tengo y ya yo sé que yo valgo también bastante para el mercado, pero así como estoy yo y tengo bastante potencial, hay otros profesionales que tienen el mismo cargo que yo. Entonces, lo que suelo ver mucho en la gente es que me dicen, no, yo tengo 15 años de experiencia siendo gerente, haciendo todas estas cosas. Ok, pero lo que yo te pregunto, ¿eres el único con este perfil? ¿Y cuánto se busca un perfil como el tuyo? Es una de las primeras cosas que yo pregunto, porque es que no es que yo sea el único. Y resulta también otro problema bastante grande, que se supone que mientras más subo en cuanto a experiencia o más alto el cargo que yo tenga, más valor tengo en el mercado. Y sí es verdad, pero el mercado te pide menos. Es como una empresa, tiene un solo director general, tiene un puñado de directivos, uno por área. Es decir, no es que tenga cinco directores financieros, tiene un solo director financiero, un solo director de recursos humanos y todo lo demás es operativo. Esto lo digo muchas veces. Por lo tanto, significa de que ok, tengo más experiencia, tengo más cosas que dar, es más complicado porque el mercado me pide menos y además también hay otra gente con la que compito. Por lo tanto, LinkedIn, y a mí me encanta mucho LinkedIn, a pesar también de sus limitaciones, tiene muchísimo potencial porque yo puedo conectarme con gente que son gerentes, que son directivos, dueños de empresas y es donde está un buen punto de partida. Ahora, primero la situación tengo que hacer algo, segunda situación tengo que reinventarme, tercero tengo que empezar a planificar. Ahora, necesito plasmar esto en mi perfil y necesito también identificar o buscar formas de también ser visible. En esta parte, y aquí me encantaría también hacerte esta pregunta, ¿cuál sería el siguiente paso, Gabriel? A ver, primero estar totalmente de acuerdo en que todo mundo aquí es uno más de miles. Déjame darte un ejemplo gráfico. Yo hice una búsqueda por Gabriel Gajardo en Google. Solo dos palabras claves, Gabriel Gajardo, nombre y un apellido. Cuando estaba a punto de hacer clic en Enter para que hiciera la búsqueda, pensé, voy a hacer el único resultado. Bien, la realidad fue que me dio más de 966 mil resultados. Fue un poco chocante porque yo, hasta donde entendía, veo el mundo desde Gabriel Gajardo y creo ser único, pero no soy único y nadie es único. Lo que estoy diciendo, directores financieros. Si hace una búsqueda por director financiero, van a haber miles, quizás cientos de miles de resultados. Como por ejemplo, si busco acá director financiero, busco acá director, vamos a ver. Esto es de LinkedIn. LinkedIn es la red social profesional más grande del mundo. En Chile hay más de 4 millones de usuarios. En México hay más de 13 millones. En España hay más de 12. Entonces depende mucho de la ubicación, pero de repente tú seas director financiero. Ok, vamos a ver cuántos otros directores financieros y qué es lo que hace que yo pueda ser visible de repente a través de LinkedIn. Eso es el diferencial. Y también es lo curioso porque te encontraste con una gran sorpresa porque Gabriel Gajardo no es un nombre tan común y te conseguiste con mucho, pero la gente no te va a buscar por tu nombre. La gente te va a buscar también como los segundos que dijiste. La gente te va a buscar como tu cargo. De repente, imagínate que yo sea reclutador y quiera buscar a alguien que sea director de finanzas. Ahora, qué bueno que lo mencionas. Es interesante ese concepto. La mayor parte de la gente parece no entender que un reclutador es contratado por alguien y ese alguien le da los parámetros de búsqueda. Le dice a Luis, búscame directores financieros. Punto. Oye, y no puedo buscar ingenieros constructores de puentes, no directores financieros. Entonces, si en tu perfil no está, perdón, si en tu titular no está director financiero, la máquina, a ver, déjame decirlo así. Eso de que la inteligencia artificial es inteligente o que la máquina es inteligente no es tan inteligente como nos dijeron. Si fuera inteligente, sería capaz de saber que, a pesar de que esta persona no tiene en su titular director financiero, sí es la mejor persona como director financiero. Entonces, de nuevo, ¿cuál es tu diferencial? Mencionaste hace un rato, puedo recolocarme, puedo emprender, pero quizá hay algo en el medio. Puedo iniciar una actividad comercial que me dé extended plays, vidas adicionales, mientras consigo recolocarme, si es que es el punto. Voy a echar a andar el negocio. Ser mutante y flexible. Si hacemos eso, podemos empezar a avanzar y ahí es cuando decidimos Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram. ¿Y por qué la elección? Porque una vez que sabemos dónde están nuestros clientes, podemos ir a buscarlo. Ahora, yo concuerdo también en el hecho de que a veces, yo incluso, yo me he centrado en 90% de lo que hago, quizá más, tiene que ver con LinkedIn. Pero quizá Pinterest sea una red que me sirva. Quizá Facebook o Instagram sean una red que me sirva. Si es que mis clientes están ahí. Así es. Y mira, justamente hablando de eso y antes de continuar, porque es que, por ejemplo, si un reclutador va a buscar a un profesional, se utiliza mucho LinkedIn para perfiles especializados, gerencia media y alta, porque esta es la base de datos. Aquí, aquí sencillamente pongo el cargo que necesito y pongo, dependiendo de la ubicación y el sector, me va a mostrar todo lo que yo necesito. Hay otros portales también de empleo que también puedan ser utilizados, pero es que depende mucho. Yo, por ejemplo, yo utilizo también ahora, y que me está rindiendo mucho, Pinterest. Yo me meto aquí en Pinterest y nada más con meterme aquí, tengo 170 mil visitantes al mes. Y si yo me meto aquí en mi propio perfil de LinkedIn, yo tengo cuánto, cuánta gente ve mi perfil, 7 mil, tengo 50 mil seguidores, pero aquí tengo 7 mil 416 personas que vieron mi perfil. Y tengo también otras redes como YouTube y también desde el Facebook, que no tengo tanta interacción, pero desde YouTube y desde Pinterest tengo mucha interacción. Pero estas son dinámicas diferentes, porque también depende, y estoy muy de acuerdo contigo, que es que depende mucho de dónde se encuentre mi cliente. Pero cada uno tiene su nivel de complejidad. YouTube me ha costado a mí bastante porque he tenido que adquirir otro tipo de habilidades desde cero y no me fue nada sencillo. Yo tardé como cerca de un año para empezar a ver resultados desde YouTube y es una cuestión particular. Supongamos un reclutador, porque es que tú tienes que ponerte desde la perspectiva de tu persona objetivo. En el caso que estés buscando empleo, de repente, ¿cómo el reclutador busca a los candidatos? Desde LinkedIn la gente no publica en la sección de empleo o muy poco. ¿Por qué? Porque esto es pagarle a LinkedIn y que LinkedIn después de un tiempo te consigan los candidatos. En cambio, tú con poner los cargos que necesitas, pones en la ubicación, supongamos lo busco a alguien en Perú, porque hay varias personas que necesitan en Perú. Vamos a poner, oye, necesito buscar un director financiero o un SFO o un director de finanzas que esté ubicado en Perú. ¿Y qué hago? Me muestra 2.500 personas. No tengo que esperar, no tengo que hacer más nada. A partir de este punto empiezo a buscar a estas personas que están aquí. Ah, y yo veo, ah, mira, me parece que esta persona tiene el perfil que yo estoy necesitando. Veo su perfil y me pongo en contacto con estas personas. Contratea, bueno, los llevo en un proceso de selección. Contrato a alguien y nadie nunca supo que existió una vacante. Lo así es. Y se funciona. Ahora, desde LinkedIn, ¿cómo sabes tú que estás siendo visible? Sencillo, esto se llama apariciones en búsqueda. Y cuando apareces en una de estas que están acá, en un reclutador, se te suma un puntito aquí. La pregunta es, ¿qué número aparece en tu perfil? ¿Cómo logras saber de que puedas estar visible? Porque es que, supongamos, director de finanzas, tú puedes tener muchos años de experiencia, pero hay gente que también tiene muchos años de experiencia. Y en segundo, ah, disculpa. Es interesante que lo plantees así porque, a ver, LinkedIn, las redes sociales, si me permites, son como tener el almacén en la esquina. No sé si en España se use, probablemente sí. El almacén de la esquina en el barrio. ¿De qué se trata aquí? De que la gente entre al almacén. Tener un almacén lindo, bien pintado, pero vacío, no va a ayudar al negocio. Entonces, en LinkedIn, en Pinterest, en Instagram, en Facebook, en YouTube, es la misma mecánica. Estás instalando un negocio, un almacén, un mini market, si lo quieres ver así, y quieres que la gente entre, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a aparecer en las búsquedas? Por ejemplo, lo que mencionabas recién, 500 y algo apariciones en búsquedas. Porque en el almacén hay ruido. Porque el almacén lo atienden durante la semana. Hay gente que cree que LinkedIn es como un currículum virtual, y por esa razón lo completan impecablemente, consiguen el nivel estelar, pero después lo dejan abandonado. Porque es como un buscador de trabajo, así que LinkedIn va a hacer el trabajo. Acabamos de dejar un perfil impecablemente completo, en una bodega donde hay 630, 640 millones de perfiles, y que es administrado por una máquina. Así que mi perfil, que hace un año que no veo, se ha ido al hoyo profundo de la bodega. Porque aquí hay que atender el negocio. ¿Para qué? Para que aparezcamos en búsqueda. Para que alguien, Luis Prado, que trabaja en la empresa X, sabe que necesitan un coach de ventas. ¿Y por qué lo sabe? Porque en su empresa está, oye, ¿conocen un coach de ventas? Y Luis Prado, que no me ha visto nunca presencialmente, se acuerda de mí. ¿Y por qué? Porque yo posteo tres veces por semana en las mañanas de mi territorio. Y eso hace que yo me empiece a meter en la mente de Luis Prado. Y cuando llega el momento, dice, oye, ¿por qué no googleas a Gabriel Gajardo? Y mi trabajo es aparecer arriba en un resultado de búsqueda. No sé en otras partes del mundo, pero aquí hay, en Chile, hay un mito urbano. ¿Cuál es el mito urbano? Que hay gente en los resultados de búsqueda en una segunda página de búsqueda en Google. Y eso es sorprendente. Yo no he conocido a ninguna persona, nunca, y la he buscado con mucha constancia, que haya hecho clic en ver la segunda página de una búsqueda en Google. Nadie va ahí. Menos a la séptima página. Todo el mundo va a la primera y ojalá arriba. Entonces, tu labor, mi labor, es que cuando alguien googlee por un nombre y un apellido, la máquina te muestra a ti, no a mí, no a otra persona, a ti. Y mi trabajo es evitar que eso pase contigo, que pase conmigo. ¿Cómo? Actividad, actividad y actividad. Luis lo decía muy bien. YouTube es un parto con complicaciones hacerlo andar. Pero una vez que anda, tenemos un problema feliz. ¿Cómo atiendo todos los requerimientos que llegan? ¿Cómo causamos social selling? Déjame explicarte social selling como yo lo entiendo. Quizá encontrará gente que lo explica mucho más completo, mucho más exacto. Pero social selling es lograr que Luis me llame a mí para que hablemos de lo que yo hago sin que yo jamás haya intentado que eso pase derechamente. Nunca le envié un mensaje. Oye, me encantaría tener un libro. No, no, no. Pero mi actividad capta la atención. Y como capta la atención, Luis piensa, a ver, este tipo quizá puede aportar valor a mi comunidad. Y aquí estamos, me invita, y viceversa. Luis y su trabajo hace que cuando yo necesite a alguien, piense, oye, Luis Prado puede ser. Voy a ver cómo está disponibilidad y si quiere ayudar en este esfuerzo. Si las dos personas que estamos aquí, Luis Prado y yo, somos capaces de generar ese momentum, cualquier especialista, cualquier profesional de cualquier rubro que tenga una estrategia, un plan, un para qué, puede empezar a hacer ruido aquí, a traer gente a su almacén, generar un nuevo negocio. Tengo aquí una pregunta que me ha hecho Raúl Zúñiga, que nos dice, ¿la única herramienta es LinkedIn? No, pero depende mucho, y esto lo dijo Gabriel, y estoy muy de acuerdo, es depende de dónde se encuentre tu audiencia o tu persona objetivo. También ten en cuenta que tú no puedes estar en todas partes. Por lo tanto, lo mejor es que elija una o dos redes sociales, pero también ten en cuenta que cada una tiene su nivel de complejidad, cada una es compleja. Yo tengo muchísimos tutoriales y cursos sobre LinkedIn y son especializados y son completísimos, son de bastantes lecciones, porque LinkedIn no es muy intuitivo que digamos, porque se supone que tú vas a poner tu información o tu propuesta de valor en tu propio perfil, pero nada más hacer esto, ves un tutorial completo, porque es bastante completo, tienes muchísimas herramientas, pero te encuentras con otro problema de que necesitas también ser visible y no perderte dentro de todos esos resultados, como por ejemplo un director de finanzas, que directores de finanzas no es que él lo haya por todas partes, en serio, un director de finanzas no es un tipo de perfil demasiado común, y aún así cuando yo puse en Chile, en Perú, director de finanzas me salieron 2.500 personas. Entonces, ¿qué es lo que hará la persona que está dentro de las últimas funciones? O aquellos que van más allá de la segunda página, es una locura. Entonces, ahora, LinkedIn es una excelente herramienta, pero no es la única. Y entonces, implica por un lado hacer la primera pregunta, ¿qué red social voy a utilizar? La respuesta te la va a dar, es en dónde se encuentra tu audiencia, pero con conseguir la respuesta tampoco va a ser lo suficiente, porque necesitas comenzar a comprender cuál es la dinámica de esa red social. Y en este caso voy a explicarte, voy a salirme un poco del LinkedIn, porque el LinkedIn, voy a empezar a utilizar otra. Te explico. En mi caso, en mi experiencia en YouTube, quiero también, o puedo utilizar mi experiencia en Pinterest, que también me está dando mucho, pero en YouTube. En YouTube tenía el problema de que necesitaría comenzar a conectarme con mi audiencia. Uno, ¿qué temas voy a hablar? Dos, ¿cómo captar la atención? Tres, esos temas ya están publicados. Cuatro, ¿cómo yo puedo hacer de que aquellos que estén en el top puedan estar por encima y tengan mayor nivel de interacción y de visualizaciones? También, ¿cómo puedo? O sea, eso me generó muchas preguntas. Llegué a la respuesta siguiente. Por ejemplo, los videos que tardan más de cinco minutos están muy bien. En un principio yo hacía tutoriales que duraban hasta 15 minutos, y me costaba muchísimo, pero YouTube me permite a mí tener herramientas para analizar cuánta cantidad de tiempo una persona ve este video y lo cual buscaba identificar algunas cosas que yo decía o que ocurrían en ese video. Si yo cambiaba esto y lo aplicaba en otros videos, eso la tasa de retención se incrementaba y YouTube decía, oye, este video es interesante y se lo empezaba a mostrar mayor cantidad de personas. Y en serio, hay una gran cantidad de cosas que poco a poco fui dándome cuenta que hacían ya a tener mucha más visibilidad a través de YouTube. Y la gente también que me contacta o me ve desde LinkedIn o me ve desde YouTube o me ve desde mi página. ¿Por qué? Porque también desde mi página web he trabajado lo que es mi posicionamiento. Si tú escribes LinkedIn Sales Navigator, me vas a ver a mí en distintas posiciones en la primera página. En algunos países estoy de primero, en otros estoy dentro de las primeras posiciones. Esto también hace de que gente me consiga por una página o desde la otra. Entonces, son estrategias que tú también tienes que tener. Pero cada uno, y por el hecho de que tú elijas un camino, también entran ciertos niveles de complicaciones. ¿Cómo vas a recorrer ese camino? Es como, y quiero poner un ejemplo acá. Imagínate que tú de repente, tú estés en un punto o en un camino que se divide en dos. Y de repente te consigues como un viajero y te dice, oye, ¿cuál de estos dos caminos me lleva a mí hasta el río? Tú le puedes decir, bueno, el camino de la derecha. Pero no es lo mismo decir el camino de la derecha que a todos los problemas que se va a enfrentar esta persona a lo largo del camino. Habrá bestias a lo largo del camino. ¿Qué tan lejos es la persona podrá aguantar este camino? ¿Qué otras cosas tiene que tomar en cuenta? Esas son pequeñas y pequeñas cosas con las que la persona, o los problemas que va a tener la persona a lo largo de esa trayectoria. Y eso es la estrategia, las tácticas dentro de la estrategia y las acciones muy puntuales. Y entonces tiene mucho, pero mucha tela de qué hablar. Gabriel Nicolón. Me hiciste acordar, hay gente que cuando sabe que soy asesor en buenas prácticas en LinkedIn, me dice, sí, pero eso yo lo puedo aprender en tutoriales. Y yo le digo, sí, absolutamente, por favor, ve los tutoriales. Y me voy. Y es básicamente, ¿cuál es el problema de los tutoriales? Es que estoy solo yo y el tutorial. Pero ¿a quién le pregunto algo? Tengo dudas, tengo preguntas. Por eso la labor, en mi caso, tiene que ver con responder preguntas. Es hacer preguntas también. Bien, volviendo sobre la red social, ¿cuál es la red social correcta? La que tú digas a partir de tus clientes. Facebook, en mi opinión, es como un gran bazar. Entonces, ahí hay todo mundo metido. Están profesionales, están profesionales y dueños de casa, jóvenes, viejos, edad media, pero están todos mezclados. ¿Están ahí los clientes? No lo sé. Tú me tienes que decir a mí. Están en LinkedIn, están en Pinterest, están en Tinder. Capaz que estén en Tinder. Vaya a saber. Ahora, el asunto es este. Fíjate, y por eso lo que tú decías me lo recordó. No importa la red donde sea tu foco, por favor recuerda que todo comunica. Dicho de otra forma, si tú vas a mi LinkedIn, verás que estoy con una corbata curiosa como esta. Sí, porque es la imagen de marca. Soy un tipo que usa una corbata curiosa. Y la misma imagen la verás en Facebook, en mi página y en mi perfil personal. La misma imagen la verás en Twitter. La misma imagen la verás en YouTube. ¿Qué estoy diciendo con esto? Olvida eso de esto es privado y esto es público, porque aquí si lo subiste a la red, todo es público. Dicho de otra forma, yo estoy evaluando contratar a Luis Prado. ¿Y por qué lo estoy evaluando contratar? Porque me lo encontré en LinkedIn. Pero quiero saber el contexto de Luis, así que voy a Facebook y lo busco. Voy a Pinterest y lo busco. ¿Cuál es el peor escenario? Que en Facebook o en Instagram vea a Luis demasiado feliz bailando encima de una mesa. Yo sé que Luis es un tipo serio, no hará eso. Pero, ¿qué es lo que no queremos que pase? Que yo me forme una opinión. Por favor, tú y yo tenemos el mismo desafío que Angelina Jolie y Brad Pitt. Somos personas públicas y no podemos andar por la vida haciendo lo que queramos, porque afecta a la marca. Que, en resumen te digo, la marca hay que cuidarla y la marca tiene que ver también con una imagen. Ahora, el medio que uses es tu decisión. Pinterest, Instagram, el que tú quieras. En mi caso es LinkedIn fundamentalmente. Y estoy explorando ideas. YouTube es una idea que me da vuelta. Tengo un nieto de 9 años que me dice que hace unos 2 años atrás le pregunté qué quería ser. Y me dijo, YouTuber. Y dije, wow, yo quiero ser como tú. Entonces, también estoy explorando eso. ¿Por qué? Porque me libera de mucho trabajo. Es grabar y difundir. ¿Y para qué? Para lo mismo que sirven todas estas redes sociales. Para que alguien te llame, para que hablemos de tu expertise como director financiero, por ejemplo. Para que alguien te llame. Provocar social selling es que tú me llames a mí para que hablemos de lo que yo hago sin que yo jamás te lo haya intentado vender directamente. Porque a propósito. Perdón, Luis. A propósito. Los vendedores y vendedoras poco sofisticados son muy mal bienvenidos aquí. Si tú me envías un mensaje intentando venderme o conseguir una reunión para venderme, es lo mismo que intentes, que yo intentare propasarme con una mujer a la que recién conocí sin haberle siquiera invitado un trago saludado. No intentes propasarte con las personas o propasarte conmigo sin crear una relación. ¿Y cómo se crea una relación? Interactuando, lo que Luis decía, dándole recomendar, dando reacciones, comentando. En cualquier red social es lo mismo. Mire ese comentario, Gabriel. Es de Miguel Eduardo Ortiz que nos dice Creo que el LinkedIn se presenta como la red que te permite convertir más rápido por el mensaje directo. Y wow, esto es complicado. O sea, es muy difícil que tú puedas convertir enviando mensajes porque la gente te va a considerar spam. Y es verdad. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Basta con que tú le aceptes la invitación a alguien o que tú te conectes con alguien y que hace que lo primero que hace es mandar su propuesta de servicio. ¿Qué es lo que significa esto? Que la gente te ve a ti como un vendedor, como alguien que le va a caer spam, a menos que sea una propuesta muy, 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 muy particular o que de repente, o casos muy diferentes, es como un reclutador, o de repente se contacta con alguien que está buscando empleo y le dice Mira, te contacto porque tengo una oferta de, porque tengo una oferta de empleo, te interesa. Entonces, oye, te van a decir, pero para vender. Lo veo complicado. Hacer un abordaje así es como el ejemplo que acaba de mencionar Gabriel, que es la de, oye, vas a estar mandándole una propuesta inmediatamente a tu cliente sin generar esa conexión, cuando lo más probable es que tu competencia lo haga. Y por lo tanto te van a ver como todo el mundo. Yo sé, lo más probable es que termines perdiendo esa venta, porque la gente va a decir, me está cayendo spam como todo el mundo. Entonces se va a terminar. O sea, cuando, cuando, fíjate, la bandeja de entrada es como la entrada a tu casa, a tu oficina normalmente y o a tu casa. En este caso a ambos. Si tú envías un mensaje intentando venderme, lo que estás intentando es entrar a mi casa, entrar a mi oficina. No te he invitado. Entonces, volvemos ahora a lo mismo. Te pongo un ejemplo. Yo, como norma, debido a que lo decidí hace años así, respondo personalmente a cada invitación que recibo a conectar. ¿Sí? Y mi respuesta es con un gracias. Oye, gracias por tu invitación. De ahora me a disposición. Cualquier variación de ese mensaje. Bueno, acto seguido recibo, fíjate, un enorme trozo de texto como mensaje. Te pongo un ejemplo concreto. Una colega vendedora me escribió diciendo, el martes próximo tengo libre la mañana y me encantaría poder reunirme contigo para hablar de todo lo que yo tengo para vender. La última parte la acomodé porque era más específica. Y yo lo primero que pensé fue, wow, qué linda tu vida. Ojalá yo tuviera el martes próximo libre en la mañana. Naturalmente no contesté, no contesto o raramente contesto porque no es algo que me sirve. Recibo muchos mensajes que si las personas leyeran mi perfil y se dieran cuenta de mi edad, por ejemplo, no me lo ofrecerían. Pero no tomaron tiempo, solo lo envían. Dicho de otra forma, atráelos. ¿Cómo? Aporta. Conversa. En el ejemplo de la dama a la que quiero invitar a bailar, conversa con ella primero. Conversa. Es sentido común. Claro, es sentido común que es el menos común de los sentidos. ¿Sí? ¿Por qué sugerimos eso? Porque llevo demasiado tiempo en este mundo como para saber que si no lo hago así, voy a recibir quizá un puntapié en las canillas. Una cosa que también es la importancia de saber exactamente con qué plataforma es la que tú puedes utilizar. Mientras estabas conversando, yo estaba buscando lo siguiente. Una de las temáticas que yo doy como servicio de capacitación es la de Sales Navigator, que es un tipo de cuenta de premium, de LinkedIn, con filtros más avanzados, enfocalizados también para vender. Y si de repente una persona escribe en Google cómo buscar Sales Navigator, ¿qué es lo primero que le aparece aquí, acá? Un tutorial de Luis Prado. Y lo segundo es un tutorial de Luis Prado y desde YouTube. Y también dentro de las primeras páginas me van a conseguir mi página de ceneurocoaching.com, con la cual también le he trabajado el posicionamiento. Dependiendo de cada país, aparezco en primeras o en segundas posiciones, pero si no caigo con mi página, que es ceneurocoaching.com, también caigo, es a través de YouTube. Otra cosa es que hay herramientas desde YouTube que te permiten a ti saber de repente cómo es la tendencia de búsqueda de determinadas palabras, quién está posicionado y también identificar cuáles son los tags o elementos que te ayudan a ti a posicionarte por esa búsqueda. Supongamos, yo escribo aquí también LinkedIn Sales Navigator, me indica que, oye, se busca y a nivel de puntuación total es bastante bien, a nivel de competencia no es tan alta, pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién está posicionado para esa búsqueda? Uno, LinkedIn Sales Solution, que es el mismo LinkedIn, y segundo, bueno, Luis Prado, y otro, Alex Bergman, pero este es en inglés. Es decir, en las búsquedas en cuanto a español, yo estoy posicionado con la palabra clave de LinkedIn Sales Navigator. Y eso también es porque estoy buscando que la gente llegue a mí. Eso no es suerte, eso es trabajo, trabajo consistente de lunes a viernes. Te pongo de nuevo un ejemplo, hay gente que dice, oye, estoy hace meses sin trabajo. No, es verdad. Usted hace meses tiene un trabajo, ¿cuál es? Buscar trabajo. En consecuencia, es actividad intencionada de lunes a viernes. Si quieres, de lunes a sábado. Oye, de lunes a viernes 8 horas, sábados 4 horas. Pero esa actividad, ¿cuál? Buscar gente que te pueda ayudar en las redes que elegiste, en Facebook, en Pinterest, en donde sea que tú definiste que está tu cliente. Buscar gente, contactar gente, crear relaciones que te permitan eventualmente pedir algo. Pero antes de pedir, aquí hay que dar. Entonces, das, compartes, entregas. Y eso es lo que entrega un posicionamiento con el que Luis mostró recién. No es suerte, es trabajo. Y trabajo consistente. Ahora, está reservado para personas como Luis, está reservado para personas como cualquier persona. Que tenga claro qué es lo que quiere y qué herramientas va a usar para lograr lo que quiere o necesita. Sabes que muchas veces, bueno, no siempre, pero hay ocasiones que me consigo personas que me dicen es, ¿en cuánto tiempo veo resultados? ¿Hay garantía de resultados? Y yo le pregunto es, ¿cuánto estás dispuesto a comprometerte para conseguir resultados? ¿Por qué es que hay personas que quieren los resultados de manera inmediata? Y aquí es donde entra en juego aquello de que de repente LinkedIn. ¿Qué pasa con LinkedIn? Es que tú puedes conectar casi que de inmediato con tus personas objetivos. Pero el que te conecte con la persona no significa que vaya a hacer negocios contigo ni que te vaya a contratar. Hay una barrera mucho más grande que es el de la confianza. Ok, ok. Y voy a tomar el mismo ejemplo de una persona cuando esté en la fiesta, el mismo ejemplo que tú pusiste. Porque es que también hay que utilizar el sentido común. Imagínate que tú estás en una fiesta, en un evento, y de repente estás en una mesa, y en la mesa esté el gerente general de IBM, por ejemplo, y alguien te lo presenta. ¿Esta persona está obligada a hacer negocios contigo? No, porque no te conoce. No sabe quién eres tú. No sabe si tu propuesta es buena, si tus intenciones son para ayudarle. No lo entiende. Así como cuando tú de repente estás acá en LinkedIn y le mando una invitación de alguien que tú nunca has visto, que tú de su perfil no sabes si es real, y te manda un mensaje así estructurado, muy extenso, y tú no dices, oye, ¿quién es él o quién es ella? Entonces este es el gran problema. Ocurre, no solamente en este caso, sino está en la vida misma, en las relaciones personales. Supongamos que tú también estás en una fiesta, y de repente estás en plan de conquista y quieres conocer a alguien, y en el otro lado está una persona con la que tú quieres sacar a bailar, una chica con la que tú quieres sacar a bailar. Ok, con el hecho de que tú llegas allá y le extiendas la mano y dices, ¿quieres bailar? Ella está obligada a bailar contigo. No. Y tampoco, y nadie se casa con apenas conocerse el nombre. Necesitas, de hecho, la gente toma tiempo para casarse porque necesitas conocer a la otra persona. Necesitas suficiente información. Necesitas sentirte confiado y que existe esa conexión también. No es que vayas a venir y decir, vamos a hacer negocio de una vez, o te mando el mensaje de una vez. No. Necesitas generar las condiciones. Estoy muy de acuerdo. Aprender a generar las condiciones para que la gente sepa quién eres tú. Generar confianza y que esta venta se dé por el mismo cliente. ¿A través de qué? De una buena prospección, de un buen entendimiento de cómo funciona la red. Ser visible, trabajar tu marca personal. Pero estas son estrategias. Es el ejemplo de la misma. Cada uno tiene su nivel de sensibilidad. Y esto lo puede aprender cualquiera. Por ejemplo, yo he aprendido a hacer todas estas cosas sin yo ser especialista de marketing, pero es porque tengo muchísimo tiempo practicando y aprendiendo estas cosas para saber cómo posicionarme. Esto es algo que cualquiera puede aprender, independientemente de lo que tú de repente estudiaste. Te voy a poner un ejemplo. Mi carrera, la profesión que yo tuve es como trabajador social, licenciado en trabajo social. Pero esto ha tenido un cambio diametralmente grande al irme al área de recursos humanos, desarrollo de carrera y también ahora en social selling. Si la gente me pregunta a mí, Luis, ¿qué fue lo que te graduaste? No hay ningún tipo de relación entre una cosa a otra. Pero eso lo ha determinado a mí mi búsqueda constante. Eso me hace muchísimo sentido. Yo soy técnico en alimentos de profesión. Pero derivé a las ventas y mi profesión principal ha sido ventas desde hace años, muchos años. Ahora, déjame volver brevemente sobre eso que te preguntan. Oiga, a mí también me preguntan, ¿puedes asegurarme resultados? No. No puedo asegurarte ningún resultado. ¿Y por qué no? Porque el resultado depende de tu trabajo. Yo no voy a hacer el trabajo, lo haces tú. Ahora, si tú quieres saber si han tenido resultados gente que ha trabajado conmigo, por favor visita el perfil y ve recomendaciones. Y contacta a esas personas y pregunta, pero yo no voy a tener, yo no produzco ningún resultado porque yo no hago el trabajo. Tú tienes que trabajar en tu perfil. Tú, yo te ayudo, te aporto ideas, te doy perspectiva, pero el trabajo lo haces tú. Así es que yo no aseguro resultados. Porque igual lo que dices, el resultado depende de tu trabajo. Vas a meterte en esto una vez a la semana, bien, vas a tener un resultado que es más o menos predecible. Va a ser todos los días, va a ser una vez al mes, bien, el resultado también es predecible. Sabes que, hablando de eso, quiero mostrarte un ejemplo aquí de una persona a la que yo una vez había asesorado y le había enseñado cómo buscar empleo, pero a las dos semanas de no ver resultado, abandonó esa idea, abandonó esa idea. Y que, este, después me contacté con él y le pregunté, hey, mira, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y me he dicho, no, bueno, igual sigo buscando empleo. Y le pregunté a ella, ajá, pero ¿cómo estás buscando empleo? ¿Estás viendo avances? No, no, no he visto que he avanzado nada. Me llamó la atención, ok. ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Estás haciéndolas como te enseñé? Y ahí fue donde me dijo que, no, está buscando empleo otra vez por los portales de trabajo, cuento que yo no recomiendo. Pero bueno, y me reuní y le pregunté por qué. Y me dijo que a las dos semanas al no ver resultado, pensó que no iba a ser efectivo. Entonces, tuve que volver a reunir con él, le tuve que volver a explicar, mira, la forma en cómo voy a buscar empleo es a través de esta estrategia, tienes que llegar y ser visible, aprender a prospectar muy bien. Por ejemplo, casualmente está ubicado en México, es mexicano, y en México, si tú escribes recursos humanos, te van a salir más de 350 mil personas. Y contactar con todos los reclutadores es imposible, primero, y segundo, innecesario, porque puedes perder mucho tiempo con gente que no está interesado en ti. Entonces, hay reclutadores especializados en perfiles operativos, hay reclutadores especializados en perfiles de oil and gas, hay reclutadores por cada área. Lo primero que le enseña a él es, vamos a prospectar muy bien cuáles son los reclutadores con los que tú tienes que conectar. Segundo, ok, no son solamente los reclutadores quien contratan, también están otras personas, como por ejemplo, tu jefe directo, o tu posible jefe directo, o, ¿por qué? Imagínate que tú seas coordinador de logística, y en el departamento, ¿quién tiene la necesidad? El jefe o el gerente de logística, que es el primero que contacta con el área de recursos humanos o que controla por su cuenta. Y además, dos de cada diez personas que son contratadas por la empresa vienen por reclutamiento de selección. Es decir, hay gente que contrata sin pasar por recursos humanos. Vamos a contactar a otro tipo de personas. ¿Quién puede ser tu jefe potencial? Bueno, director en tal área. Ah, no, era gerente de proyectos de EPC, creo que era. Ah, bueno, vamos a contactarnos con ellos. Entonces, comencé a enseñarle cómo hacer una prospección. A los dos, tres meses, más o menos, fue que consiguió empleo, pero a través de aplicar una buena cantidad de estrategia. Pero porque fue constante. Mientras tanto, bueno, escucho tus comentarios, y por aquí yo voy buscando los comentarios que me he dado. Disculpa. Fíjate, me hiciste de nuevo recordar algo. A ver, la gente olvida que los tomates se dan en el tiempo de los tomates. No importa que yo los siembre y los intente apurar. La siembra tiene su tiempo. El maíz tiene su tiempo. El trigo tiene su tiempo. Aquí es lo mismo. No hay fruto rápido. Porque cada siembra tiene su tiempo. Entonces, de nuevo, LinkedIn es trabajo consistente. Pinterest es trabajo consistente. YouTube es trabajo consistente. Es plantar, cuidar, regar y eventualmente cosechar. Eso es, básicamente. Entonces, es comprender que todo tiene su tiempo. Esta es una rueda enorme. Estoy hablando de LinkedIn, que cuesta mucho mover. Probablemente se parece a YouTube. Pero una vez que se mueve, suceden cosas como esta. Mira lo que estamos haciendo aquí. Luis está en España. Yo estoy en Chile. Tú quién sabe dónde estás. Y aquí estamos reunidos. Esto no sucede por casualidad. Esto se empezó a gestar hace meses, hace años. Cuando Luis comenzó a mutar desde su profesión hacia otra área de expertise. Cuando yo empecé a mutar desde mi profesión. Cuando nos encontramos con redes sociales. Con esta nueva forma de comunicarse. Que permite que gente que no está en el mismo lugar, esté en el mismo lugar. Así que hay que recordar eso. Y recordar que esto hay que crearlo. John Kennedy, se dice que John Kennedy solía decir que el techo se repara cuando hay día soleado. Dicho de otra forma. Cuando está lloviendo, no tiene sentido. ¿Cuál es el punto? Crea tu red mucho antes de necesitarla. Cultiva tu red mucho antes de necesitarla. ¿Para qué? Para que cuando yo la invite a bailar. En el ejemplo. Ella me diga que sí. Y no me va a decir que sí por la corbata o por la sonrisa. Que quizá ayuden. Pero por el tiempo de conocimiento, de interacción. Oye Luis, me tengo que ir yo creo en unos dos minutos a mi siguiente reunión. Ah, que guau. Eso. Se nos ha ido el tiempo muy rápido. Yo quería mostrar precisamente esto en los comentarios con relación a cuánto tiempo tarda para uno poder ver resultados. Totalmente fue sus comentarios. Él me dice, bueno, Luis, ¿cómo está? Hice las modificaciones. Me comenté a ti gracias a Dios, ya tengo empleo. Me dice, cambió los puntos que sentía que estaba causando confusión en su CV. Pero también el mensaje. Es decir, no solamente mejoró una cosa. El currículum, sino el mensaje. También la parte de la prospección. Poco a poco me dice que, bueno, tomó alrededor de tres meses. Me dice que a partir de los 200 y 300 contactos fue que empezaron a llamarle. Y que de 100, solo 30 le respondían la solicitud de invitación de contacto. Y de 30, entre 5 a 8, le contactaban para conocer mejor su perfil. Y con suerte, es más de 200 a 300, con suerte, concretaba una entrevista. Y después, más o menos, durante todo ese tiempo, que fueron dos, tres meses, asistió como unas 30 entrevistas. Y al final tuvo como alrededor de contactos a 1.500 personas en total de toda la cosa que estuvo haciendo. Y entonces, ¿cómo sobrellevó la situación? Pues no perdiendo la fe, platicando con la familia, pedirle mucho Dios, ponerse una rutina diaria que pase lo que pase, no dejar de ser constante, de mandar información. Es decir, la constancia es importante, el enfoque, el tener una estrategia y el de no perder la visión. Entonces, distraerme en otras cosas cuando sentía que ya no podía más salir a caminar, hacer deporte, leer cosas así. Y esto fue algo que le ayudó a lograr su objetivo. Entonces, cuando tú veas que tú digas, no, yo necesito resultados inmediatos y resultados 100%, entonces mira el trabajo de otras personas. ¿Qué es lo que hace que otras personas consigan el trabajo que tú buscas? Y no tú, es porque ellos fueron constantes y se reinventaron y que lo hicieron mejor, aunque ustedes dos tengan el mismo cargo. No es que el destino va a llegar y confabularse, como lo dice aquel, como lo dice el libro que le canta la gente alquimista y el secreto, que es que el mundo va a conspirar para que tú consigas la cosa. No, porque hay pocas ofertas de trabajo, mucha gente que busca empleo, pocos se quedan con las ofertas. ¿Quién se queda con la oferta? El constante, el estratégico, el saber. Es interesante que lo plantees así. Uno de mis contactos, puedo equivocarme, pero probablemente es Iván Páez. Lo dice de manera genial. Imagina esta situación. Alguien pide en una reunión corporativa, búscame a la persona que sepa más de LinkedIn, al mejor, a la mejor persona sobre LinkedIn. Y Iván Páez lo dice de manera genial, en mi opinión. Él dice, jamás van a encontrar al mejor o a la mejor, jamás. Siempre encuentran a la más visible o al más visible. Dicho de otra forma, aquí se trata de estar visible. Cuando hablabas del currículum, me recordé, cuando yo empecé a trabajar, era muy mal visto. Empecé a trabajar el siglo pasado. Era muy mal visto tener un currículum de una página o de dos. Oye, había que tener un currículum de 10, 15. Bueno, yo alcancé a tener uno de 15 páginas. Y cuando lo estaba terminando de redondear, me informaron que los currículum de 15 páginas estaban obsoletos. Dos máximo. ¿Y por qué dos? No se puede poner 30, 40 años de experiencia en dos hojas. Sí se puede. ¿Cómo? Colocándolo medular. ¿Y para qué? Para que te llamen LinkedIn, Pinterest, YouTube, currículum moderno. Tienen una única función. Conseguirte una reunión. Porque si te consiguen una reunión, virtual o no, tienes la oportunidad de explayarte y de mostrar lo genial que eres. Y diferenciarte. Qué bueno. Gabriel, sé que el tiempo es muy limitado. Es un gusto que hayas estado acá. Ya sé si tienes que desconectar porque tienes otra idea. No sé si tenemos preguntas que no respondimos. Mira, lastimosamente... Ya, déjame ver por aquí. A ver, podemos extender estos siete... No, que ocho minutos y a las... Sí, ocho minutos. Y ahí alcanzo todavía a llegar. Luis Daniel Lujo me dice... ¿Cómo hago para que mi perfil no sea saturado y ser más interesante para la audiencia? Escríbelo para la audiencia. Déjame darte un ejemplo concreto. No en el acerca de, por ejemplo, no lo llenes de opiniones. Soy muy bueno liderando equipos o trabajando en equipo. O soy buenísimo trabajando bajo presión. Esas son opiniones. Y las opiniones, todos dicen lo mismo de sí mismos. Llénalo de datos concretos. ¿Qué haces? ¿Hace cuánto haces lo que haces? ¿En qué sector o sectores? ¿Qué logros o resultados has tenido? En la experiencia, por ejemplo. La gente tiende a pensar... ¿Director financiero? Ok, y he sido director financiero en esta compañía de aquí a acá. Bien. Y cuando van al detalle, lo que hacen es listar funciones. Y las funciones de un director financiero, yo ya las sé o las puedo preguntar a mi cliente o se las puedo preguntar a Google. Pero lo que no puedo preguntarle a ninguna de esas tres fuentes es qué lograste tú en esa empresa siendo director financiero. Aumente esto, mantuve esto otro, disminuí aquello. En términos de logro, escribe para el que lee, no para ti. Soy una persona buenísima, súper positiva. No sirve. Es la pura verdad. Eres buenísimo, súper positivo, pero no sirve porque estás escribiendo desde tu lado para ti. Escribe para el que lee. Es como cuando alguien llegue y te dice, yo soy una persona motivada, organizada y enfocada en resultados. Nadie te va a creerlo porque no hay prueba. Necesitas decirlo de una forma más convincente. Eso es. Es como que si estuviese poniendo información que no te va a llevar a nada. Tengo un contacto en LinkedIn que lo dice muy bien. Es colocar una fortaleza, enfoque en resultados de una fortaleza, pero vuelve a la estratégica. Enfoque en resultados, lo que es muy demandado en un puesto como el que usted está intentando llenar. Porque resultados, bla, bla, bla. ¿Alguna otra pregunta? Es que déjame ver. Rocío Juscamaíta me dice, estoy en un equipo de trabajo en el cual 60% son profesionales senior. Es muy difícil que cambien el chip, pero por fin aceptaron ver la posibilidad de invertir en LinkedIn. ¿Cómo se reinventa un profesional senior? Me la pregunta. Bien, déjame, obsérvame con atención, Rocío. Tengo 65 años. Supuestamente debería estar retirado y no me retiro. Entonces, si yo fui capaz de cambiar el chip, cualquier senior de mi edad o menos puede, o más. Ahora, ¿cuál es la mecánica, en mi opinión? El mejor, la mejor forma de sacar un clavo es con otro clavo. Dicho de otra manera, un senior tiene más posibilidades de ser escuchado por otro senior que por un millennial o un X. ¿Por qué? Porque son demasiado jóvenes, porque no han vivido tanto, porque lo que sea. Pero sí se puede. Soy el ejemplo más cercano que conozco de, mira, yo debiera estar pensando en alimentar palomas o ver a mis nietos o no sé. Pero aquí estoy, en LinkedIn, en un live. Estás citando sobre LinkedIn. Mira. Interesante también. Es más, por cierto, esa fue una de las razones que yo también te mencioné para que hiciéramos este streaming, porque no es lo mismo a alguien, porque yo también capacito a varias personas que son senior y tengo que enseñarles que tienen que reinventarse. Y a veces es difícil, es difícil esto. Pero ver un ejemplo de alguien que utiliza las redes para comunicarse con su audiencia, para enseñar, es más, capacita sobre LinkedIn a otras personas que son mucho más jóvenes que deberían, entre comillas, saberlo mucho más. Oye, yo lo digo. Es imposible. Oye, se supone que es al revés. Yo debiera estar sentado aquí aprendiendo, pero soy yo el que está pasando. ¿Y por qué? Quizás se deba al hecho que soy vendedor. Y soy consciente de que hay que vender el producto. El producto es la corbata curiosa, el tipo de la corbata curiosa. Ahora, los profesionales senior tienen muchos más problemas con esto que los más jóvenes, en términos de que cuando les digo, y a Luis le pasa lo mismo, hay que venderte, perdón, al revés, hay que lograr que te compren, pero Gabriel, no soy un producto. Sí, eres un producto que da un servicio de ingeniería, de kinesiología, de farmacéutica, de lo que sea.